La Iglesia fundada por Cristo Regirá en el día final Cuando se reúnan todas las naciones Serán juzgadas por el juez celestial Le preguntan del día y la hora Dijo el Señor Nadie lo sabe Ni aún los ángeles que están en el cielo Solo mi Padre, el Creador celestial Música Levanta a los muertos y venida a juicio Los muertos en Cristo serán para vida Y los que no para condenación Listos, listos, queridos hermanos Vayamos al encuentro de Dios Tener lista la luz encendida Con la fe, esperanza y amor Tener lista la luz encendida Con la fe, esperanza y amor Música 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 ¿Cuál es la preciosa azulamita Que en la Santa Biblia apareció? Parece que es una columnita de la nube Que en el Montermon subió Venga a contemplar su hermosura Venga a contemplarle su hermosura Bella así como la luna es El Señor la lleva a las alturas Para comprobar que su esposa es El Señor la lleva a las alturas Para comprobar que su esposo es ¿Cuál es la preciosa azulamita? Que de amor inmenso se enfermó Como dolorosa tortolita llora Esperando al que le dio su amor Dime hermano tú de cuáles eres De aquellos que la hacen padecer Yo te digo hermano que te enteres Que por ignorante te puedes perder Yo te digo hermano que te enteres Que por ignorante te puedes perder Que por ignorante te puedes perder Como lirio en medio de los espinos La azulamita marchando va Pero entre sus cenas muy divinas Estará gozando en el más allá Tiene las señales de su amado Dicen que es hermoso entre diez mil Aunque él se ha ido y la ha dejado Ella prevalece contra el mundo vil Aunque él se ha ido y la ha dejado Ella prevalece contra el mundo vil Sabes tú quién es la azulamita Si no sabes hoy te lo diré El misterio está que ella te invita Y que tú le dices contigo no iré Ella es como ejércitos en orden Alza su bandera por loquier Ella es la cabeza de los montes La Biblia lo dice así tiene que ser Ella es la cabeza de los montes La Biblia lo dice así tiene que ser Canto siempre Siempre contento porque tengo la dicha De ser parte del cuerpo la esposa de Jesús Fue con un pacto eterno que añadido fui Prometí ser de fiel caminar en la luz Mientras que viva aquí Nunca podré olvidar cuando dije que sí Cuando yo recibí Sus leyes para mí Postrado de rodillas Oraron por mi ser Para que Dios me guarde Mientras camino al cielo Donde yo moraré Música Con mi mano en la Biblia Hice yo Hice yo mi promesa La iglesia fue testigo Cuando me recibió Hoy su palabra santa Es mi regla de fe Práctica y disciplina Que gobierna mi vida Y me consuela aquí Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Cuando dije que sí Cuando yo recibí Sus leyes para mí Postrado de rodillas Oraron por mi ser Para que Dios me guarde Mientras camino al cielo Donde yo moraré Amo las enseñanzas Y acuerdos de la asamblea Soy fiel a la bandera De la iglesia de Dios Guardo mi testimonio En santificación Voy con todos los santos Que por la fe caminan Hacia la perfección Nunca podré olvidar Cuando dije que sí Cuando yo recibí Sus leyes para mí Postrado de rodillas Oraron por mi ser Para que Dios me guarde Mientras camino al cielo Donde yo moraré Mientras camino al cielo ¿Quién es ésta que se muestra como el alba al amanecer? Hermosa como la luna, como el sol su esclarecer Como ejércitos en orden, marcha firme por doquier Predicando al mundo entero, fiel cumpliendo su deber Hoy muchos andan a tu resplandor, tus hijos tienen un pacto de amor Ha resurgido de la oscuridad, para ir con Cristo hacia la eternidad Ha resurgido de la oscuridad, para ir con Cristo hacia la eternidad La iglesia profetiza Que Jesús organizó, en un bosque fue encontrada Dios así lo prometió, se cumplió la profecía Que Isaías escribió, después de la apostasía Hoy muchos andan a tu resplandor, tus hijos tienen un pacto de amor Ha resurgido de la oscuridad, para ir con Cristo hacia la eternidad Ha resurgido de la oscuridad, para ir con Cristo hacia la eternidad Música Después que hubieron cenado, el maestro se levantó Música Y con una toalla ceñido, un lebrillo con agua tomó Vino a Pedro y Pedro le dijo Señor, Señor tú Señor tú me lava los pies Cristo dijo, no lo entiendes hoy Más tú, lo entenderás después El siervo no es, el siervo no es mayor que su señor Ni el apóstol es mayor que el que le dio Si sabes estas cosas, bienaventurado sois Si las hicieres siempre, como Cristo lo mandó Cuando Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás Cristo dijo, si no te lavarés Nunca parte conmigo tendrás Convencido ya de su error También mis manos, dijo después Ya estáis limpio, dijo el Señor Solo falta que lave los pies Música Me llamáis, maestro y señor Y decís, bien porque lo soy Vuestros pies hoy la ve con amor Gran ejemplo que yo les doy Si el maestro llegó se a humillar Como ejemplo de todo bien Uno a otro debemos lavar Esos pies a los santos también El siervo no es mayor que su señor Ni el apóstol es mayor que el que le dio Si sabes estas cosas, bienaventurado sois Si las hicieres siempre, como Cristo lo mandó Uno a otro debemos lavar Te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme traído a tu redil No merecía este gran privilegio De revelarme la iglesia de Dios No merecía este gran privilegio De revelarme la iglesia de Dios La iglesia de Dios en esta tierra Ella tiene una gran comisión De presentar a todo hombre perfecto Es ordenanza de nuestro Salvador De presentar a todo hombre perfecto Es ordenanza de nuestro Salvador Te doy gracias Señor Jesucristo Por tener tanta compasión de mí No siendo digno de tus santos mandamientos Me revelaste la iglesia de Dios No siendo digno de tus santos mandamientos Me revelaste la iglesia de Dios No siendo digno de tus santos Hay en el mundo una iglesia que va Marcando los sitios donde se cumplió La fiel profecía de Dios La voz de Jehová En clara de tablas No quieras cenar Aclara cual sea la dispensación Del misterio de Dios Del misterio oculto por siglos en Dios De unir a las almas a un solo redil Y hacer para Cristo una sola nación Un solo rebaño Un solo rebaño Una sola iglesia Hoy quiere el Señor Que no haya en su pueblo Jamás disensión Que unidos cumplamos La noble misión Al cuerpo de Cristo Te debes de unir Si quieres también De las bodas gozar Con un pacto eterno Te vas a añadir La Biblia completa Tendrás que aceptar Veintinueve pasos Hay que caminar Las leyes de Cristo Debes de cumplir La iglesia de Dios Hoy se preparará Porque ya su amado Pronto ha de venir Música Jamás se confunde La iglesia de Dios Música Porque alza bandera Como una señal El cetro, la estrella Y corona verán Todos los cristianos En tiempo final Música El rojo presenta La sangre de Cristo Azul Azul nos presenta También la verdad El blanco nos habla De paz y pureza Morado nos muestra Su gran majestad Un solo rebaño Un solo pastor Una sola iglesia Una sola iglesia Hoy quiere el Señor Que no haya en su pueblo Jamás disensión Que unidos cumplamos La noble misión Música Una esposa Ataviada Taviada contemplo Es la iglesia Elegida por Dios En la Biblia Encontramos su ejemplo Que obedece De Cristo la voz En las nubes En las nubes En las nubes será nuestro viaje De su nombre De su nombre no quieren saber Viva la iglesia de Dios Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Aleluya Sí Señor Sí Señor Cristo dijo Seréis perseguidos En el mundo Por causa de mí Más confiado Al mundo He vencido Y vosotros También venceréis En las nubes En las nubes será nuestro viaje Cuando vuelva Jesús a deser Cuando suene el clarín Para siempre En los aires La iremos a ver Más confiado Más confiado Más confiado Más confiado Mísimos a ver En mi bandera se encuentra una estrella Un cetro y también una corona Representan la iglesia de Dios Como símbolo de un pacto eterno Un solo Dios, un solo Señor Una sola fe yo quiero tener Un solo Dios, un solo Señor Una sola fe yo quiero tener Jehová Dios de los ejércitos Tu palabra nos dice en el Salmo 64 Has dado a los que te temen Bandera que alcen por causa de la verdad Y tu iglesia Señor es columna Y apoyo de la verdad Aleluya Levantemos en alto la bandera Que un día el Señor la reveló Y que con sus santos emblemas Demos gracias a Dios por su amor Un solo Dios, un solo Señor Una sola fe yo quiero tener Un solo Dios, un solo Señor Una sola fe yo quiero tener Yo quiero tener Yo quiero tener Yo quiero tener Como una visión de gloria Una visión de gloria para mí Fue llegar a la iglesia de Dios Se mostró amorosa y me dijo así Ven conmigo y la seguí Por los celestiales cantan ya Y en su canto dice por doquier Muéstrate gloriosa al mundo Espera ya Tu levantamiento con poder Los profetas vieron y en ti creyeron Aunque solo en su visión Aunque solo en su visión Vieron que caíste Vieron que caíste Si te levantaste Porque Dios es tu hacedor Por los celestiales cantan ya Por los celestiales cantan ya Y en su canto dice por doquier Muéstrate gloriosa al mundo Espera ya Tu levantamiento con poder Oh glorioso día de la gran visión Cuando todos la verán Cuando todos la verán Correrán a ella pueblos y naciones Y siendo gloriosa es Dios Coro celestiales cantan ya Y en su canto dice por doquier Muéstrate gloriosa al mundo Espera ya Tu levantamiento con poder No te pierdas No te pierdas Mi Jesús viene pronto en las nubes A llevar a su fiel prometida Al instante ya siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Al instante ya siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Si volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Cuando esté en la puerta del cielo Bienvenida le dirá el Padre Eterno Ella verá cara a cara y sin velo El rostro santo de su Padre bueno Ella verá cara a cara y sin velo El rostro santo de su Padre bueno Si Volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Saldrán a ver los que estén esperando